de la ciudad de Perú. El territorio nacional, amigos, en la víspera ya de las fiestas navideñas, deseándoles lo mejor para estos años, que van a significar también un cambio de gobierno. Estamos en las vísperas de un proceso electoral sumamente importante para el futuro de las nuevas generaciones de peruanos, para una verdadera descentralización en el Perú. Ya las candidaturas están en conocimiento de la opinión pública, son 10 los candidatos presidenciales con sus respectivas fórmulas en las cuales la presencia de la mujer es importante, significativa, exceptuando solamente una o dos candidaturas, dos candidaturas, todas se llevan a una representante del sexo femenino, cosa que dicho sea de paso es hasta cierto punto una reivindicación para la mujer. Y en ese sentido nosotros, como parte de las tareas que nos hemos impuesto en Hora 8, es promover el desarrollo de la mujer y una de las formas de desarrollar a la mujer es a través de la empresa, de la pequeña y de la mediana empresa, que es un tema que vamos a tocar seguramente todo el próximo año en Hora 8. Estuvo con nosotros hace poco la señora Elsa Vega de Enríquez, presidenta de la Unión de Mujeres Empresarias del Perú. Ha habido varios gremios y varios representantes de los empresarios como el señor Rómulo Fernández de Conan Pymes, que también estuvo en el programa. Para ser más precisos, el día de ayer estuvo Rómulo Fernández de Conan Pymes, que es uno de los gremios más grandes de Pymes agrupado y organizado a nivel nacional, dicho sea de paso. Y hoy día vamos a pasar, el día de ayer no pudimos hacerlo por falta de tiempo, una entrevista que les hicimos a dos emprendedoras mujeres de polvos azules que empezaron a trabajar en polvos azules como comerciantes, antes fueron ambulantes, desde fines de los años setentas. Por favor, vamos con el reportaje, la entrevista, a esas dos señoras. Bien amigos, estoy ahora acompañado de dos empresarias, emprendedoras mujeres, la señora Victoria Vargas Najarro y la señora Marina Soplin. Ambas son dirigentes de la Unión de Mujeres Empresarias del Perú, la señora Victoria es vocal y la señora Marina Soplin, ¿cuál es su cargo en la universidad? Usted es secretaria de Defensa. Sí, lo comité. Realmente es un gusto tenerlas en hora ocho, señoras, ¿quién no sabe lo que es polvos azules, cómo empezó y lo que es ahora? Brevemente, señora Victoria, ¿cómo empieza usted en la actividad comercial, empresarial en polvos azules? Bueno, este, por el hecho de que muchas personas en el Perú somos personas desocupadas, entonces hemos creado una manera de trabajar, al mismo tiempo también hemos formado una empresa de microempresarios para poder darle trabajo a otros peruanos. Y nosotros nos hemos realizado atrás del Palacio Justicia al año 81, hemos sido reubicados, dejaron la Unión, después del año 96, nos hemos proyectado un proyecto, proyecto Centro Comercial Polvos Azules que está en la cuadra 4 de Avenida Paseo República, José Galvez, con José, la cuadra 2 de José Galvez. Casi al final del Sanjón, del libro. Sí. Ahora señora, o sea, ustedes tienen casi 30 años entonces de existencia. Sí, 30 años, hasta más, porque en la calle también hemos trabajado, ya público. Ahora, lo que usted dice es muy interesante, ustedes empezaron, digamos, por la falta de trabajo y empezaron haciendo comercio ambulatorio. Por supuesto. No, entonces, ahora le quiero preguntar a la señora, pero antes dígame, ¿el rubro de usted cuál es? ¿Qué cosa vende usted en polvos azules? Yo vendo, por ejemplo, todo lo que es para caballero, pantalón de vestir, camisa de vestir, guines, pantalones, techoores, en fin, todo lo que es de caballero. Ya. En rubro ropa. Ya. Y usted, señora Marina, ¿cuál es su rubro en polvos azules? ¿Qué es lo que usted ve? Artesanías. Artesanías, ¿de qué tipo? Bueno, generalmente me ocupo de los tejidos, ajuares de bebés y de niños. Aparte de eso, yo misma elaboro adornos para la mujer como bisutería, como son collares de pepas, de semillas de la montaña. Bueno, eso lo traigo de mi tierra porque soy del departamento de Amazonas. Lo hago con la finalidad de que también yo puedo apoyar un poco a la necesidad humana de mis paisanos comprándoles las semillas y las pepas. Yo las fabrico y luego las vendo. Dígame, ¿y ustedes de cuándo empezó también la actividad comercial? Igual que la señora, desde el inicio de polvos azules. Sí, muchísimo más antes. Y muchísimo más antes en comercio ambulatorio. Desde antes, sí. Desde antes iniciamos en el comercio ambulatorio. Es generalmente por la falta de trabajo que no tenemos en nuestro país, ¿no? En nuestro país el Estado no hace nada por nosotros. Nosotros mismos tenemos que generar nuestro trabajo. Y es más, después de eso todavía a veces nos obstaculizan cuando queremos crear nuestras empresas. Es por eso que nosotros tratamos de ver financiamientos, tratamos de ver otras formas para podernos agrupar y sacar adelante. Es por eso que nosotros también ahora estamos en la unión de mujeres empresarias y también con las, con AMIPES. ¿Cuántas personas trabajan con usted? Bueno, conmigo en este momento trabajan mi esposo, mis hijas y yo. Es una empresa netamente familiar. Sí, es familiar por el momento. ¿Absorbe, digamos, el tiempo de su esposo y de sus hijas casi totalmente? Sí, 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 totalmente lo absorbe. Estamos hablando de cuatro personas, cinco personas. Sí, cuatro personas. Ya. Dígame, y digamos, ¿están formalizados, están asegurados, tienen seguro, han aprovechado el derecho de tener este negocio para, por ejemplo, contratar un seguro integral de salud, ese tipo de cosas? Bueno, no, todavía no hemos contratado ningún seguro. ¿Ni de salud, ni médico? No, ninguno de ellos. ¿Ni tampoco tiene con el Estado ningún tipo de seguro? Tampoco, no tenemos. Ya, pero eso es importante tenerlo, señora. Imagínese cualquier emergencia, cualquier situación, y haciendo ustedes, digamos, empresarios, deberían también tener cuidado y asegurarse, pues, de las cosas que pueden ocurrir en la vida, lamentablemente, ¿no? Es importante. Tenemos que hacerlo más adelante. De acuerdo, de acuerdo. Señora, ¿cuántas personas trabajan con usted? Bueno, yo trabajo, yo, mi esposo y mis cinco hijos son comerciantes, confeccionistas y diseñadores. Y ya, estamos hablando también de un número de cinco o seis personas que viven exclusivamente de la empresa que tienen ustedes. Por supuesto, lo menos somos, ya pues somos lo menos ocho, ¿no? Aparte, ¿contrata a otras personas? Por supuesto, damos trabajo en la tienda, damos trabajo a otras personas de la calle. Genial. Generamos trabajo. Señora, y este, y bueno, ¿cómo está el ambiente ahora prenavideño en polvos azules? ¿Cómo está la gente, el cliente? Bueno, ahorita, ahorita, estamos, bueno, no, no hemos perdido nuestra, nuestros clientes por el hecho de que tenemos también una cochera en los aires, segundo piso. Entonces, esa facilidad nos ha dado a nuestros clientes para que guarden su carro y bajen a hacer sus compras, ¿no? Le damos esas facilidades, gracias a Dios. Tenemos gente, por eso se llama, por eso se llama la Fuerza Comercial de Polvos Azules, la primera Fuerza Comercial de Polvos Azules. Señora Marina, entonces, yo deduzco, ustedes en el fondo están, digamos, satisfechos de lo que hacen, digamos, tienen trabajo, tienen movimiento, les ha costado años de sacrificio, seguramente de incompresiones y de lucha seguramente con los gobiernos, con los municipios, pero, mal que bien, tienen una actividad y tienen un futuro para sus hijos. Bueno, sí, la verdad que damos gracias a Dios de que hemos podido salir adelante con nuestro propio peculio, Polvos Azules en este momento es una gran fuerza comercial, es conocida a nivel mundial. En este momento nosotros tenemos muchos clientes que nos visitan porque nosotros tenemos variedades de productos. Polvos Azules, pues, fue creado por el pueblo, ¿no? Lo hicimos con la mejor intención de servir al pueblo, allí estamos nosotros esperándoles para atenderles con mucho cariño y a nombre de Polvos Azules les deseamos una feliz Navidad y un venturoso Año Nuevo. Tenemos todo en abundancia, tenemos mucho cariño para todos ustedes, aparte muchos productos, tenemos zapatillas, casacas de cuero, artesanía, tenemos joyería, tenemos licores, tenemos artefactos, hay de todo, tenemos comida y, en fin, tenemos de todo, adornos navideños, hacemos rifas y todo, ahí estamos para atenderlos porque nosotros les esperamos de una manera muy especial porque sabemos que ustedes son nuestra finalidad, venderles a ustedes es para nosotros una satisfacción y con ustedes vamos nosotros a crecer mucho mejor y vamos a retar a los otros emporios comerciales. ¿Cuántos comerciantes hay en Polvos Azules? Nosotros somos 2.075 familias de comerciantes en Polvos Azules. ¿Qué necesitan, digamos, ahorita para poder vender más, mejorar, digamos, sus ingresos, señoras? Bueno, nosotros en este momento lo que necesitamos es mucha publicidad. Ya. Mucha publicidad y, aparte de eso, nosotros también pedimos, pues, al gobierno nos mire a nosotros con buenos ojos y nos dé todo lo que, el apoyo que nosotros necesitamos. Dígame, este, ahora hay una competencia muy grande también. Usted es un, señora, usted es confeccionista, me dice. Sí. Y también compra, este, productos, digamos, o casi todo lo que vende es confecciones suyas. Bueno, mayormente somos los que confeccionan a mis hijos, pero también necesitamos otros artículos, compramos en otra empresa. Ya. Y también recibimos crédito. O sea, usted tiene talleres, aparte del puesto de venta, digamos. Sí, casualmente yo tengo mis talleres, pero el problema es que ahora, por problema de crítico que hemos tenido para pagar las tiendas, que gracias a Dios ya hemos cancelado las tiendas, nos cuesta al menos 28 mil, 30 mil dólares, nos cuesta una tiendecita que hemos comprado, porque tiene bastante espacio libre, tiene sus alamedas, tiene donde sentarse, tiene unas bancas para los clientes, tiene... Bueno, ¿qué le puedo decir? Tenemos seguridad, tenemos seguridad para poder satisfacer a nuestros clientes, ¿no? De acuerdo. Entonces, no, 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 para que nuestros clientes no nos defraudan año en año, tenemos nuestra gente, tenemos asegurado la Navidad, 28 de julio, día de la madre, día del padre, en fin, ¿no? Entonces, nosotros nos sentimos satisfechos con nuestros clientes, a pesar que hay otros centros comerciales, pero las preferencias, polvos azules. ¿Por qué preferencias, polvos azules? Porque le damos un amplio de facilidades, porque el local es un amplio, tiene, ¿cómo le digo? Por rubro, para que puedan escoger lo que ellos quieren, ¿no? Entonces, ese es el punto de que yo invoco a todos nuestros clientes, a Perú entero, les invitamos para estas fiestas navideñas, que concurra al Centro Comercial Poblos Azules, la cuadra 4 de Paseo República, García Naranjo, José Gálvez y Raimonde. Ok, ok, señoras, muchísimas gracias por su participación. Amigos de todo el Perú, ya saben, visiten el Centro Comercial Polvos Azules, que las señoras Victoria Vargas Najarro y la señora Marina Soplin Vargas, entre otras señoras y señores que son empresarios de Polvos Azules, los atendieran muy bien. Muchísimas gracias, señora. No se vayan a regresar. Bien, amigos, fueron las señoras Victoria Vargas y Marina Soplin, directivas de Polvos Azules, un emporio comercial limeño, como otros más grandes, incluso Gamarra, Mesa Redonda, en fin, tantos que tenemos acá en la capital, en Lima, que tienen que ir modernizándose, que son fuentes de generación de empleo, ¿no es cierto? Y ocurre lo mismo en Arequipa, en el Cusco, en Puno, y bueno, tenemos que empujar en la modernización y en la formalización de estas MIPES y PYMES, que finalmente son estos comerciantes que trabajan por el Perú. Pero, dicho sea de paso, los felicitamos por la labor que vienen realizando. Nosotros vamos a seguir tocando temas vinculados a la actividad empresarial de la mujer peruana, que tiene mucho que aportar al respecto. Y no dejar de recordarles la invocación que venimos haciendo estos días, de justamente cuando la gente se dirige masivamente a los centros comerciales de todo el país, es evitar ir con niños pequeños, evitar las aglomeraciones, no llevar mucho dinero, estar con los ojos muy abiertos, en fin, cuidar la vida y la salud. Amigos, vamos a los cortes comerciales y tendremos a continuación al doctor Aurelio Ochoa Alencastre, con quien vamos a comentar los últimos temas vinculados con la problemática del gas y la energía en el país. Estará en breve con nosotros el doctor Aurelio Ochoa Alencastre. Regresamos. Regresamos.